Mientras que tú estás manipulando algo, tú estás conociendo algo, esta cosa te está manipulando a ti, te está cambiando y te va a hacer cosas a ti. Y casi, casi como jugar brujería y hacer una cosa un poco alquímica. Manuela, Manuela de la Borde. ¿Cuándo? Es abstracción más bien porque hay un interés en reducción y hay también un interés en edición. Porque entonces siento que en ese proceso también lo que estás haciendo es que aumentas tus sentidos, aumentas tu sensibilidad al enfocar tu atención en un rango más pequeño. Si yo me enfoco en algo exterior que es minimal, que es pequeño, que es cercano, que no tiene mucho, que también es austero, a mí esa sensación físicamente en el cuerpo me gusta. Esa es una excitación, pero es una excitación por cosas sutiles. Como esto, por ejemplo, que es una de las cosas más bonitas del mundo. Esto en un móvil queda padrísimo. Es fácil amarrar cosas aquí. Este tiene una forma increíble. A mí se me hace muy lindo también. Uy, ya casi no me queda. Tal vez un punto bueno del cual empezar es la idea de la cercanía, porque la cercanía como que apunta a la idea de textura, apunta también a la idea de la abstracción. Y también hay una cosa sensual, porque esta es la paleta de colores. Yo creo que el primer medio es los materiales, o sea, todo lo que es material en general. Y o al menos así los conocí primero y luego el cine llegó después. O sea, para unas personas lo abstracto lo piensan como un desconectarse de... Pero por lo general a mí ese como acercamiento, esa especie de básico, a mí me da suelo. Me da base. Y yo creo que sí está más que como imaginar para despegarse. A mí muchas veces lo que siento que necesito más es pegamento y ese entendimiento de por qué estoy yo acá me aterriza. Aparte se me hace padre como encontrar valor en lo que tal vez se considera austero. Me gustan los procesos de producción que son un poco considerados pobres. Porque hay más recursos al ser humano mismo, ¿sabes? Si lo tienes que hacer con tus propias manos, porque no tienes la capacidad de, sí, de tener una máquina y industrializarlo y tenerlo. Entonces a mí lo que me pasa en estas cosas que son pobres es que también registro la presencia humana más evidentemente, o sea, como primero. Que en otras cosas ya tal vez está más lejos y al final del día sea abstracto o no sea abstracto, tenga textura, pues lo que quieres sentir es ser persona y la otra persona también, ¿no? También, o sea, tienen cuerpo, son carlosas, ¿no? Así son cosas de las películas. Me imaginé que quería esto más rosa, pero tenía que ver cómo iba a funcionar en la película negativo-positivo. Así es, cambia qué imagen. Entonces esto es así como, sé que quería filmar esto, quería filmar esto, quería filmar esto y las cortinas, por ejemplo. Hay un efecto muy corporal en ver una película y como tu cuerpo está siendo como conmovido, se presta que cosas salgan, que te conmuevas. Como las ballenas que ya tienen aquí, como peces que viven y corales en la espalda y que crecen de ellas, todo un ecosistema. O sea, se le van poniendo cosas que tú no se las puedes quitar, que ya son parte de, y están tú ahí. Y entonces, y muchas veces cuando editas, es un para adelante, o sea, sin dejar las cosas detrás, pero es avanzar y hacerle, y hacerle, y hacerle, ponerle sonido, ponerle tal. Por eso se volvió como, sí, un poco primario, lo que salió también está más rico y más gozoso.